Bueno, ya estoy aquí y con la sección, como os digo siempre, más cañera y más a pie de calle de todas las secciones, que siempre tengo, todas están muy cercanas a toda la calle, a vuestras necesidades, a lo que me preguntáis pero esta sí que está a pie, pie, pie de obra y además tenemos, en este caso estoy como ya lo habéis imaginado en la sección de actualidad con mi queridísimo David Laguillo, hola David Hola Asun, ¿qué tal? Tenemos, tanto David como yo, o sea, tenemos la vista fija en pico y pala, pico y pala contra los presuntos defraudadores y los presuntos caraduras, ¿o no? Bueno, cuando juegan con algo tan grave como es la salud humana, creo que sí que hay que exponer este tipo de falsas medicinas falsas técnicas, pseudociencias, pseudo terapias, porque son peligrosas para la salud y son un problema de salud pública Seguimos, como os podéis imaginar, con el tema que ya llevamos, esta es la tercera semana En la primera semana le dedicamos un monográfico porque creíamos que era importante La semana pasada estuvimos hablando y esta semana seguimos hablando Seguimos hablando, ¿por qué? Porque esta serie de personas, como decimos, es una, de forma piramidal, trabajan Esta serie de personas que trabajan vendiendo estas máquinas que producen, según ellos, agua alcalina Siguen engañando, ¿sí o no? Sí, literalmente Siguen engañando y además, además lo digo así Ningún reparo No digo supuestamente sin reparo, siguen engañando Siguen acercándose a los colectivos A los colectivos que tienen enfermedades graves Ya os he dicho que siempre han querido estar muy cerca del colectivo de la asociación contra el cáncer Ahora se están acercando a otros colectivos, esta semana lo hemos visto con la ELA Con el colectivo en Cantabria de ELA Estamos preocupados, desde aquí estamos preocupados Nosotros entendemos que cuando una asociación de enfermos muy importantes, de una enfermedad muy importante Se acercan unas personas que van a donar una de estas máquinas que produce agua alcalina Y lo hacen supuestamente con toda su buena voluntad Pues cualquier asociación puede pensar que no hay nada malo detrás de ello Pero tanto David como yo Tenemos casi clarísimo Por no decir en un 100% Que presuntamente voy a seguir utilizando a la persona Para no tener problemas Porque no queremos darles posibilidades De que nos metan Tanto a David como yo en un problema judicial O que ya sabéis que David siempre dice Yo tengo ganas, que yo no tengo problema Bien, pues lo tenemos claro que lo que hacen es acercar o donar supuestamente Esa máquina que en un principio pusieran que era una máquina médica Después se comente que alguien les llamó la atención Y cambiaron en vez de máquina médica, máquina medicinal Medicinal Que para el caso es lo mismo Pues si la donan es precisamente para que esos enfermos que van a esa asociación O a cualquiera otra de este tipo de enfermedades Venderles que esa es la panacea para ellos Que les va a curar la enfermedad Para así seguir enriqueciéndose a base de la enfermedad Seguir enriqueciéndose Y eso sabéis que es algo que desde este programa Y desde esta sección Dentro de todo lo que podamos No, lo vamos a permitir Y no nos vamos a callar Ni estar callados diciéndolo Por mucho que nos estén ametrallando Con diferentes vídeos De supuestos médicos Que nada más que son naturópatas ¿Verdad? Y que quieren vender Que es que nos están lavando el cerebro a todos Porque no nos quieren dejar ver Que esas medicinas O pseudo Pseudomedicinas O pseudo Ciencias Que son la panacea para todos nuestras enfermedades Cuéntame un poco Mira Porque tú y yo Nuestro WhatsApp arde El tema ha seguido esta semana pasada Porque ha habido un vídeo muy reciente De hace poquitas horas Sí De Coco March Para quienes no sepan quién es Es la organizadora Del polémico congreso Que tuvo lugar en Barcelona Que se titulaba Un mundo sin cáncer Lo que tu médico no te cuenta No te cuenta Eso Es decir Que hay que tener también Arrestos Arrestos Para sugerir en el subtítulo Del congreso Que los médicos No quieren contar Determinadas técnicas A sus pacientes O sea Ya es de por sí Ese es uno de los motivos Por los cuales El colegio de médicos de Barcelona Denunció a este congreso Y uno de los muchos motivos Por los cuales La Generalitat Abrió un expediente sancionador A este congreso Que ha generado Una airadísima respuesta De esta señora O señorita No lo sé Coco March En un vídeo En el que pide Que la mayoría De todos sus seguidores Dicen que es médico Y no es médico No es médico A priori Podríamos decir Que es Pues bueno Naturópata O podríamos decir Que es chorradópata O cualquier otra cosa Terminada en ópata Porque vamos En principio Las técnicas A las que hace alusión No están comprobadas Científicamente Su rayo El no No lo han estado jamás Y me atrevería a decir Que no lo estarán nunca O sea Porque son técnicas Que son falsas terapias Que es como lo que comentábamos Del agua Como lo de abrazar árboles Como lo de Que se cura Con buenas intenciones Y con buenos sentimientos O sea Una serie de Chorradas Que realmente Tienen un peligro Muy grave Porque En algunos casos Supone que los enfermos Abandonan el tratamiento Tradicional O mueren No se os olvide Que esta semana pasada Ha habido una youtuber Famosa Que tenía cáncer Que siguiendo estas terapias O estas pseudociencias O a estos charlatanes de feria Dejó su tratamiento Dijo que se había curado Se sintió mejor Y de repente Le invadió la metástasis Y se murió Así es Y así ha sido Lo habréis visto En internet Ha salido también En diferentes programas No os dejéis Engañar Es lo que tratamos De trasladaros Desde aquí Las autoridades Están ya ¿Verdad David? Sí Están en camino No piensen Todas estas personas Que pueden seguir Haciendo Seguir diciendo Y seguir vendiéndose Como buenos samaritanos Regalando O donando máquinas Para hacer Que unos enfermos Se cuelguen De esas máquinas Y después Se las compran Se las compren Y ver ahí Bueno Desde luego Un filón No os dejéis Engañar De verdad No os dejéis Engañar No hay ninguna Base científica Y llevamos Tres semanas Diciéndolo Ninguna base médica Que Diga Que estas Pseudociencias O ese agua Alcalina Es milagrosa Fíjate La igualan a la de Lourdes O a la de México O a la de Texal Es que es como alucinante Las creencias religiosas Van aparte Eso ahí también Es cierto Que cada cual Es libre de creer Lo que quiera Pero que no digan Que hay una base científica Para O médica Para todo este tipo De afirmaciones Hay una asociación De enfermos Contra las falsas terapias Creo que se llamaba Más o menos así Que tenía un listado En su página web De este tipo De falsas terapias Y creo que eran Más de 100 O sea Homeopatía Homeoterapia O no sé qué Bueno una serie Todas ellas No servían Absolutamente para nada O sea En realidad Y en el caso De que intervengan Las autoridades En el caso De Coco March Hay un detalle Muy curioso Ella misma En su vídeo De respuesta O de denuncia De una presunta censura Que es lo que denuncia Tenemos lavado el cerebro Lavado el cerebro Por las farmacéuticas Y por todos Hay un detalle Muy curioso Ella misma reconoce Que la Generalitat No le ha podido Abrir el expediente A ella misma Porque es ciudadana Norteamericana Ella reside En los Estados Unidos Y por decirlo así Finalmente El que se va a comer El marrón Es un amigo de ella Que al parecer Tiene una asociación Allí en Barcelona Que es quien La ayudó A organizar El Congreso A alquilar el hotel Etcétera Entonces la Generalitat Ha visto Que los datos Pertenecían a esa otra persona Que su nombre Al cual no voy a mencionar Porque probablemente Según ella misma dice No tiene nada que ver Con el Congreso Y es a quien Realmente le han abierto El expediente Porque ella Al pertenecer A la jurisdicción Norteamericana Podríamos decir Con cierta Rotundidad Que ha eludido La acción De la justicia española Al ser ciudadana Norteamericana No es imputable aquí Por lo tanto Pues ella Como vive allí Ha enseñado el pasaporte Y todo Incluso diciendo Que es ciudadana Norteamericana De su vídeo Lo que más Me llega a molestar No solo como periodista Pero especialmente Sí Como periodista Es su alusión constante Al artículo 20 De la Constitución española En el cual Ella manipula La lectura De ese artículo Eludiendo Decir una palabra Clave Y fundamental Que es lo que Nuestra Constitución Reconoce Que es el derecho A la información El derecho A la libertad De expresión Pero el derecho A la información Veraz Casualmente A esta persona Cuando lee Tres veces Ese párrafo De la Constitución En el vídeo Siempre dice De comunicar libremente Pero se le olvida Decir la palabra Veraz Por tres veces Con lo cual Nuestra Constitución Que yo sepa No tiene ningún rincón En el cual Reconozca El derecho A comunicar Falsedades Y a comunicar Datos que no estén Comprobados Ni verificados La Constitución Ampara El derecho A la información Veraz Y lo vuelvo a repetir Porque ninguna De las técnicas Que se expusieron En aquel congreso Que han levantado Una polémica tremenda Porque se han llegado A decir todas las cosas Que hemos dicho De curarse Con buenos sentimientos No haciendo nada En fin Cosas de estas Eso no es Ni ciencia veraz Ni terapias veraces Ni siquiera Información veraz La palabra clave Para defender El artículo 20 De la Constitución Española Es Información veraz Que es lo que damos aquí Lo que escribimos En el periódico digital Y lo que nos Lo que vamos a seguir repitiendo Día tras día Día tras día Frente a PDFs manipulados O a fotos Muy escandalosas Con datos falsos Mezclados La estrategia del calamar Que por mucho que lo repitan No engañan absolutamente A nadie Que esté un poquito Bien informado Y sobre todo Creando incluso En algunas ocasiones Alarmas en la población O intentándolo O intentándolo No lo consiguen No lo consiguen Porque tampoco Aunque ellos se piensen Tienen tanto Es decir Tantísima seguimiento Pero sí que es verdad Que intentándolo Por eso Volvemos a recalcar Desde aquí No nos cansaremos Seguimos Como dijo David No lo vamos Es decir No lo olvidamos Es decir Todas las agamanas Hacemos un seguimiento De todas estas acciones Todas las acciones Que llevan a cabo Que es lo que se habla Que es lo que se dice El por qué siempre Están permanentemente Alrededor De citas Que tienen que ver Con la salud O de alguna O de alguna reunión Que tiene que ver Con la salud Colgando en sus Colgando en sus páginas Artículos En contra del cáncer De que se puede tomar Que no puedes tomar Es decir Al final Lo que hacen Es intentar Que nuestra mente Haga una asimilación Entre lo que ellos venden Y que son Productos médicos Que pueden Vencer al cáncer O a diferentes Enfermedades Por lo tanto Por favor Por favor Como decimos siempre Informaros No os dejéis engañar No os dejéis Engañar Las autoridades Siguen este tema Son un poco lentas Son bueno Como siempre Las autoridades Las obras de Palacio Van despacio Me consta que están Pero están en ello Además están en ello Muchas personas ¿Verdad? Sí, sí Están en ello No hay prisa No hay prisa Están en ello Desde luego No es meter miedo Ni amenazar A todas estas personas Para nada Vamos Por Dios Dios me libre De una cosa así Pero simplemente Lo que trato Es de alertar En este caso Sí alertamos A la población Sí alertamos A la población A la población De Torralaveva Cualquiera que pueda Que pueda Llegarle Esta información De que No es veraz No es científica No es médica No es medicinal No Es un negocio Puro Sí, sí Y duro Puro y duro Nada más Es un negocio Puro y duro ¿Vale? Por lo tanto Sabéis que seguiremos Que no vamos a permitir Nada Es decir Si hay veces Es verdad Que cuando Las autoridades Que es una maquinaria Más lenta Nos gustaría Que fuera de una manera Más rápida Pero desde luego No olvidéis Que hasta Coco March La ha seguido Desde Ana Rosa Quintana Desde el programa De Ana Rosa Se la estuvo Se la estuvo analizando Y se dio Todas las mentiras Y todas las falsedades Que contaba Y que había hecho En ese En ese congreso En ese congreso En Barcelona De hecho Falsaba su propio currículum Al inicio del vídeo Que se puede ver En la web De esta persona Dice que es Investigadora científica Entonces Le han contestado Científicos Investigadores De verdad De los que de verdad Son investigadores Y tienen currículum Y ninguno Ha encontrado Ningún artículo De ella Ni ninguna investigación De ella En las plataformas Científicas serias Scholarship De Google El Sevier Es decir Hay un montón De bases científicas Serias Y de verdad Donde realmente Están los estudios De personas Que han estudiado Y han investigado De verdad Pero no Un anapurturopata O lo que sea O como uno que dice Que abrazando a los árboles Te curas de todo Pues no Abrazar un árbol Será muy bonito Pero yo creo Que lo que más puedes conseguir Este llenas de hormigas Que era aquello de café De café Para limpiar el intestino Ah sí Había unas lavativas de café Unas cosas Es que de verdad En fin En fin Y además nombrando Nombrando en sus posts Y en sus anuncios Nombrando Nombrando a supuestos científicos A gente que está muerta Que no se puede defender A gente que está en Japón Vendiéndonos que en Japón Es un verdadero éxito Cuando no es verdad Es que es muy fácil Decir Qué sé yo Obama Sí la mujer de Obama La mujer de Obama Utiliza Utiliza este agua ¿Cómo lo compruebo yo? ¿Cómo lo compruebo? Y aunque lo use Si no le sirve para nada Eso digo Para lavar la cubertería Y poco más Y poco más Sí Sí Y poco más Y poco más Entonces eso No os dejéis engañar De verdad Estamos en un mundo En un mundo Súper global Que cualquier duda La podemos mirar en internet Por favor Por favor Leer Pero no todo lo que pone en internet Es verdad Pero leer Analizar Analizar Y sobre todo No os dejéis engañar Por charlatanes Y por personas Que solo buscan Su lucro personal Como os he dicho antes Falsos samaritanos Bueno Y ahora Una vez que seguimos Con este tema Que parece que no nos va a abandonar En una buena temporada Vamos a hablar de un tema Que he hablado Al principio del programa Con Nada Un pina pincelada Con Rebeca Molleda De Natur De Natur Ecotienda Y respecto al post Que hoy ha puesto Nuestra concejala Del Partido Popular De Torre de la Vega María Luisa Peo Sí Dame tu pina Me ha parecido muy interesante Porque es algo Que viene a A confirmar Algo que ya habíamos comentado Aquí varias veces En otras ediciones Del programa Y es al respecto El comercio local En toda Cantabria En este caso Porque podemos aplicarlo También a Santander Aunque en el caso Que nos ocupa María Luisa Peón Como es normal Ha hecho fotos De Torre de la Vega De una zona central Pero vamos Neurálgica Total Que es los alrededores Del edificio municipal Del Boulevard Y se ha encontrado Que en un espacio De unos metros La mayoría de los locales Se alquila Abandonados Etcétera La ciudad O no solo A nivel local Torre de la Vega O Santander O toda Cantabria Y en general España Están sufriendo El comercio tradicional Una transformación Enorme Y una crisis Brutal Causada Por muchos factores No solo La crisis económica global Sino los cambios De hábitos de consumo En muchos consumidores Pero también es cierto Que hay consumidores Que han cambiado Su hábito Para consumir Y que Lo compran Todo a través de internet Pero luego No sé si son Plenamente conscientes De cómo afecta eso A su propia ciudad En la que viven Y salen a pasear Y los negocios Están vacíos Yo siempre reclamo Esta concienciación De los consumidores No podemos pretender Comprar Desde nuestros zapatos Hasta Hasta cualquier adorno De la cabeza O sombreros O lo que sea De la punta de los pies A arriba Todo Comprarlo por internet Y luego Sorprendernos De salir a la calle De nuestras ciudades Y que estén Todos los comercios Cerrados Es que Tenemos cierta Bueno Tenemos muchísima culpa En eso Amazon por ejemplo Lo que está haciendo Como buena Multinacional global Es acapararlo todo En realidad Lo están acaparando todo Desde hace ya varios años Están acaparando El sector de la edición De libros Los vídeos también Porque tienen Una productora propia Están acaparando Lo todo Las telecomunicaciones Con Yastel Que he visto Que dan una tarjetita De Amazon Para comprar en Amazon En este caso Les podemos criticar a ellos No porque en realidad En el germen último Del capitalismo Está el crecimiento constante De las empresas Es decir Eso está en el germen De cualquier empresa Crecer, crecer, crecer Crecer y crecer Y si a esa empresa No se le ponen Ningún tipo de límites Legales, jurídicos O por ejemplo De cuantos empleos Destruyan en el mundo real Que estén obligados A cotizar Por ejemplo En el país En el que venden Los productos Esto sería Los impuestos Por ejemplo Esto sería importante Porque muchas De estas empresas Tecnológicas Y lo conozco muy bien Desde dentro Tienen su sede fiscal Fuera de los países En los que venden En este caso España O facturan Muy poquita cantidad De lo que realmente Venden en un país Como el nuestro Y se factura Muy poco A través de España Es decir Es una actividad Puramente extractiva Puramente chupóptera Podríamos decirlo así Sí, la frase es esa Donde realmente No generan ningún ingreso Ni ninguna riqueza Ni ningún empleo En su territorio local Pero su actividad Lo que Lo que consigue Al final Es ver las calles Con comercios cerrados Yo propongo Que Que tomemos conciencia Como consumidores De lo que hacemos Y de cómo compramos Y de que Lo que Os decía Al principio del programa Lo que digo Que hay que comprar En nuestra ciudad Es decir Efectivamente Hay productos Pues que es inviable Lo que los encontremos En nuestra ciudad Por muchísimas razones Pero Pero hay muchísimos productos Que los encontramos En nuestra ciudad Y que comprando De esta manera Tan compulsiva Tan fácil A cualquier hora Del día O de la noche A un golpe de dedo Y de tarjeta de crédito Pues Pues lo único Que hacemos Es efectivamente Que vayan cerrando comercios Además Desgraciadamente Tampoco Desde las mismas instituciones Tanto locales Como Autonómicas Tampoco Es Un apoyo Impresionante En cuanto a licencias Aperturas Tampoco Tampoco Porque al final Esa mesa del besaya En que quedó Es decir Al final Tenemos como a veces Un poco de tiros O de cohetes De esos que no No tienen Que hacen ruido Pero que no tienen Ningún color Entonces pues a lo mejor Lo que tenemos que hacer Efectivamente Viendo esa situación Lo que os decía Lo que os decía No podemos ser Una ciudad cerrada No podemos ser Una ciudad cerrada Porque una ciudad cerrada Ya no solamente Por la impresión O porque vayamos Y nos dé más tristeza o menos Es que cualquier inversor Que venga aquí A poner cualquier Cualquier tienda O cualquier Es que no va a querer No va a querer Venir aquí a Torre la Vega Porque va a decir Pero si está todo cerrado Es que ahí la gente No consume Entonces Tenemos que concienciarnos Que hay que Consumir En los comercios locales En los comercios locales Ya sé que irnos a Santander Al corte inglés En fin de semana Pues es muy Muy fácil Vamos allí Tomamos algo No será mucho mejor Comprarlo en Torre la Vega En Torre la Vega Nos estamos quedando Sin zapaterías De hombre Buenas Sin tiendas De trajes de hombre Buenas Como había de antes Han ido cerrando Toda Todas esas empresas Especializadas Tiendas especializadas De toda la vida De familias De toda la vida Van cerrando Pero van cerrando No porque los que Los que les siguen No quieran trabajar Sino porque es que ven Que no Que en Torre la Vega No, no hay manera Porque es que hasta Zara Se está tan bien Se está tan bien Resintiendo Porque no tiene nada que ver De cuando ibas de antes a Zara Que a lo mejor Lo veías lleno de gente Ahora que vas con mucha tranquilidad Incluso en tiempo de rebajas Algo está ocurriendo en la ciudad Alguien tiene que dar Como siempre digo Un golpe encima de la mesa No podemos estar Eso como la teoría De Ay, relamiéndonos nuestras heridas De Ay, pues nada No hay nada que hacer Es que nada Esto toca tal No Hay que hacer algo Tenemos que hacer algo Como dice David Como consumidores Pero también desde Las personas que nos gobiernan Que para eso están ahí Están ahí para eso Para eso les votamos Cada cuatro años Para que nos gobiernen E intenten E intenten Que se reactive El comercio De alguna manera Pero no haciendo Vamos a hacer La feria de San Valentín Vamos a hacer No No Reactivándole de verdad De verdad Dando ayudas No machacando A los hosteleros Con esas terrazas Que tienen que recoger A determinada hora Ya ocupan todo el bar Ya no pueden seguir trabajando Porque si no Se juegan una multa No teniendo A la policía local Que al final Es lo que les mandan Estando mirando A ver si un local De hostelería Cierra diez minutos Más tarde Para poner una multa De trescientos euros Que es la primera Después Son más caras Porque ha cerrado Diez minutos A un cuarto de hora Más tarde Porque claro Tú cierras a las cuatro Y media de la mañana Y tienes que echar A todo el mundo Aunque en ese momento Tengas el bar a retaque Pero claro Tienes que recoger O lo dejas todo tirado Y ahí se queda Hasta el día siguiente Es algo De locos De locos Creo Que la presión A la que sometemos A esos autónomos O a esas microempresas Que están ahí Como jabatos Levantando todos los días La persiana Y jugándosela Todos los días Y cuando llega el día uno Dicen Alquilerlo Otro autónomo Y se vuelven locos De lo que ya De la cantidad de dinero Que tienen que soltar Sin haber empezado a ganar Si encima Nosotros Les dejamos solos Y no consumimos Salarán todos Y al final Torre de la Vega Será una ciudad fantasma Por muchas acciones De esas así De fuego artificial Que se quieran hacer ¿No? Exacto Sí Me venía a la mente Mientras hablabas Los mariachis Que recorrían la ciudad Este tipo de Iniciativas peregrinas Que han dado el resultado Que estamos viendo Que es cero O sea Ya no es que lo diga yo Pero es que Me haces un estudio Del resultado El retorno de la inversión El ROI Que dicen los americanos Que tanto les gusta Porque hoy en día Casi todo es medible Es decir Casi todo se puede estudiar Y medir Cuando se hacen acciones Para dinamizar las ciudades Santander Torre de la Vega Castorriales Laredo La que sea La que sea Cuando se hacen Este tipo de acciones Todo este tipo De eventos Se puede medir El resultado El retorno de la inversión Entonces si no se mide O ese retorno de la inversión No es suficiente O es cero Pues hombre Hay que cambiar el chip Tanto los consumidores Y como bien has dicho Como los propios gobernantes En el tipo de eventos En el tipo de iniciativas Que apoyan Y el dinero Que nos gastamos en ellas Que hemos visto Iniciativas De otra asociación Que parece que es que Siempre pongo de ejemplo Pero es que al final Cuando funciona bien Hay que nombrarlo ¿No? Como es Coercan Que con apenas 1000 euros 800, 700 Pues te hace Un evento De fin de semana Que funciona súper bien Y después Mira Mira cuáles han sido Los resultados Con sus asociados No después Ala Se acabó Y a nadie se le olvida Aquí no se sabe Si hubo 100, 200 Si no fue nadie A eso no referimos Tenemos que consumir En Torrelavega Hay excelentes Profesionales Del comercio Y de la hostelería Excelentes Pero excelentes Que están deseando Veros aparecer Por la puerta No nos quedemos En lo fácil Porque lo fácil Va a hacer que se muera La ciudad donde vivimos Y eso no nos lo podemos Permitir Además como hablaba yo Al principio Una Torrelavega Que va perdiendo En el último año 700 y pico habitantes Vamos perdiendo habitantes A pasos agigantados Cuando tengamos Menos de 50.000 Es que encima Vamos a tener Muchísimas menos Ayudas Subvenciones Todo lo demás Entonces Entonces Es algo que yo creo Que se nos tiene que quedar En la cabeza Bueno Y ahora Nos vamos David A un simulacro Que va a haber el viernes Bueno Que me ha dejado a mí Como giplática entera Bueno Cuando lo he leído Digo Dios mío Digo además El viernes estoy en Santander Digo Dios mío Que miedo A ver Es un Acogerá un simulacro Os lo voy a leer De ataque bioterrorista Con gas Sarín A ver Bueno Es que me quedo muerta No si lo sabía Por eso te he traído Esta noticia Porque realmente Es sorprendente Santander Acogerá este viernes 23 de febrero Cifra que La fecha La fecha La subrayo Porque Como este programa Se reemite Y demás Claro Los que lo vean El sábado O el domingo Pues ya habrá pasado Pero bueno Los que lo vean Cuando se emite por primera vez Que es el miércoles Pues lo verán En fecha De todas maneras Esos Los de nuestra edad Y los más mayores Los más jóvenes El 23 de febrero Muchos de ellos No saben Es 23 de febrero Porque el otro día Me acuerdo que algo comenté yo Que estaba comentando Por otro evento Que ya os hablaré luego Que voy el viernes En representación de Vegavision Y digo Ah pues fíjate Es el viernes 23 de febrero Fíjate que fecha Más así ¿No? Y estaba un chico joven Un chico joven De veintipocos años Que es el 23 de febrero Y digo Pero no saben Ah vale Es decir Esa importancia Que nosotros tenemos En nuestra cabeza De ese momento Que pudo suponer Y gracias a Dios No lo fue Pues la ruptura De nuestras libertades De nuestra democracia De todo lo que habíamos ganado De todo lo que disfrutábamos Había supuesto Una regresión Y un oscurantismo horroroso En nuestro país Que a todos Se nos quedó en la retina Porque unos estábamos En el cole Otros estábamos Bueno pues estábamos Cada uno estábamos Pero yo creo que Son fechas que te acuerdas Casi exactamente De donde estabas Pues Y unas mujeres Pues Pues fijaros O sea Los chicos jóvenes Pues no tienen Esa referencia Pues es una pena Que los jóvenes No conozcan la historia Porque Alguien dijo No recuerdo ahora exactamente Quién Que los pueblos Que no conocen su historia Están condenados A repetirla A repetirla Y a desaparecer Que es peor Entonces bueno Pues en principio Este viernes 23 de febrero Santander acogerá Un simulacro De ataque bioterrorista Con gas sarín Que lo has dicho Muy bien Que tendrá lugar Entre las 4 y las 6 de la tarde En la campa de la Magdalena En principio Es de acceso restringido A los equipos participantes Y al personal autorizado Pero estoy plenamente seguro De que va a estar lleno de gente La participación De 150 militares Se va a poder ver Porque va a ser espectacular Va a haber helicópteros Todos santander Lleno de militares Sí Van a hacer Una Una falsa detonación Como si fuese Un ataque bioterrorista Y después Bueno Pues harán Las acciones militares Para atender a las víctimas También habrá actividades En Valdecilla En un evento Que bueno Que va a ser Interesante Para presenciarlo Aunque sea de lejos Que evidentemente La zona Va a estar acordonada Pero desde la campa O desde la zona De entrada de la Magdalena Seguro que se puede ver Porque helicópteros Se van a poder ver Y bueno También participarán Efectivos De los bomberos municipales De Santander La policía local Como ha informado El concejal de protección Ciudadana Pedro Nalda Ay mis pobres Con casarín A ver si les va a pasar algo Pero es mentira Es un simulacro Madre mía Socorro Es que me da como Buf A mí A mí estas cosas Sí Siempre están bien Porque nunca Ya sabemos Que si alguna vez Hay una guerra Va a ser así Pero en principio Está muy bien Porque Este ejercicio Forma parte Del tercer congreso Internacional De sanidad militar Y así Tanto nuestros efectivos Militares Como la policía local De las ciudades La de Santander O cualquier otra Población cántabra Se entrenan Ante lo que podría suceder Que por desgracia En un mundo En el que vivimos Actualmente Pues es Tristemente Muy habitual Este tipo de De atentados Locuras Que suceden En cualquier parte Del mundo Incluida España Sí Desgraciadamente Bueno y a todo esto Yo de los militares Antes de seguir Con el siguiente tema ¿Qué te ha parecido La letra Del himno Del himno De España De Marta Sánchez Porque no ha habido Otro tema De conversación En dos días En toda España Cuéntame Porque David Sé que me va a dar Su opinión Además David Es su opinión Opinión O sea Sea a favor O en contra Cuéntame No soy muy de banderas De hacer patrias De banderas Pero la letra Me gusta La letra De Marta Sánchez Me gustó Ella canta bien Estos son dos Obviedades Obviedades Lo cierto es que Sin embargo No puedo No puedo apoyar Que se convierta En la letra Oficial De España Por En concreto Un motivo Determinado Que es que España es un estado Confesional Y en la letra Sabía que lo iba a decir Lo que gracias a Dios No sabía que lo iba a decir Entonces pues bueno En principio sería ese el motivo Pero tampoco me molestaría Se puede cambiar Se puede cambiar Y de hecho probablemente De todas las Porque se han hecho varias Se han ido Valveros amagos Valveros intentos De letra para el himno Probablemente esta es la que más Está bien Es uno de los cuatro himnos En todo el mundo Que no tiene letra Pero bueno También se puede cantar Con el pam 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 De toda la vida Pero por Dios Es que ya Esto ya Mira No me digas que no O sea Si a ti Que los homen Tenga referéndum Si a ti Bueno también Si a ti no te gusta Cuando ves a los americanos Cuando están cantando En la Super Bowl Y todas estas cosas Cuando están cantando Allí el himno Están todos ahí Bueno Es una cosa Un patriotismo Vamos 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 Casi que sale Por todos los sitios Hijo Yo no poder cantar mi himno Nada más que Na 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 Creo que probablemente De las De las sugerencias Que se han hecho Para darle letra Al himno Sin menospreciar Ni mucho menos el resto Porque las ha habido Bastante interesantes Probablemente sea la mejor También hay que decir Que ya ha sido Hay que destacar Su valentía En estos momentos actuales Para salir a Cantar esto A un escenario Y cantar esto Y bueno Además vestida con un traje rojo Por dentro amarillo Por dentro amarillo Si realmente quieren Si realmente quieren El gobierno Porque corresponde Es un proceso Sería un proceso Muy largo Para hacerlo legal Para el parlamento Etcétera Etcétera Pero si realmente Quieren proponerlo Que lo propongan Fíjate que le han dicho Que se quiere cantarlo En la copa del rey A mí la verdad Es que me gustó Fíjate y ella encantada A mí me encantó Yo la vi casi Vamos acababa En ese momento En ese momento Me mandaron el vídeo O sea Digo Acaba de salir O sea Acaba de Estaban yo creo O grabándole en directo O algo así Y la verdad Es que Es que me gustó Me gustó más que nada Pues eso Porque Mira Si algo le tenemos que agradecer A Pushdemont Aparte de todas las tonterías Y todo lo que nos hace reír Alguna que otra vez Con sus chorradas varias Y con su Me pescan los mensajes Sin comentarios Y de todos los demás Que la acompañan En comparsa Si algo le tenemos Que agradecer Es que Ha revivido En España Un sentimiento De Orgullo Hacia nuestra bandera Sin partidos Es decir Ese Sentimiento Que tenía mucha gente De que Si alguien llevaba Una pulsera Con la bandera nacional Es que era facha O si ponía Una bandera nacional En su ventana Es que era facha O si Le gustaba mucho El himno Era facha Yo creo que eso Es una de las cosas Que le tenemos que agradecer Al independentismo Y a Pushdemont Yo creo Que hemos recuperado Ese orgullo Personal Aunque tú no seas De bandera Ni de patria Tú eres más global Pero Pero sí Pero sí 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 El himno De Marta Sánchez Está bien Si alguien quiere En este caso Rajoy Iniciar un proceso legal Para que se adopte Pero claro Habría que hacer Algunos parches Sí Algunos parches Ya habéis visto Que todos los partidos Políticos Rápidamente Pues se han Se han unido Allí Desde luego Hombre Es mejor que tenga letras La verdad Exactamente Es horroroso Es horroroso Tampoco entiendo mucho Que Marta Sánchez Como artista Que ha hecho Que ha tenido ese gesto Ha hecho Ha puesto esa letra Que ella supuestamente De Miami Pues para Contrarrestarla Y para criticarla Se diga que es que Paga sus impuestos Fuera de España Son cosas que para mí No sé Yo eso no lo sé Si lo has pagado o no No sé Bueno se habló En cierto momento No entiendo No entiendo Esa vara de medir Pero bueno Desde luego Un acto que nos ha sorprendido A todos Nos ha sorprendido Más para bien Además Marta Sánchez Que no os olvidéis Que fue a cantar Con Ole Ole Allí al golfo Allí Soldados Sin batalla Soldados Aquella canción Que no se nos olvida Desde luego Siempre ha tenido Ahí Momentos puntuales En su carrera Discorráfica Desde luego Lo que digo a mí Me gustó mucho Personalmente Salvo que efectivamente Se puedan independientemente A mí no me importa Que ya gracias a Dios Pero efectivamente Puedo entender Que haya personas Que están en un estado confesional Pues vale Pues ya está Pues entonces Que haya personas Que efectivamente Podría decir gracias a la O gracias a lo que sea Pues ya está Pues eso se puede quitar Pero el resto Me gusta Me gusta Bueno Pues esperemos a ver En qué evolución Tiene esto Tiene esto Bueno Y ahora por último Vamos a hablar De la afiliación Esto a mí me encanta O sea Que hay nuevos afiliados A la seguridad social Pero extranjeros Ha habido una subida De un 7,61% Cuéntame David En Cantabria No en España En Cantabria Encantado de la vida estoy Actualmente Hay 10.519 extranjeros Apuntados a la seguridad social En Cantabria Como bien has adelantado Supone un incremento Interanual De un 7,61% Que es un incremento alto Esto quiere decir Que bueno Se puede interpretar Como que están trabajando Están cotizando aquí Y es muy importante también Anotar el número de autónomos De autónomos extranjeros Que son un 17,94% Que es también un Ahí lo tenemos Ahí tenemos el queso Ahí le tenemos Y bueno Luego hay un porcentaje residual Que es un 0,57% De inscritos En el sector del mar Que ya es por sí De por sí no muy alto Bueno Etcétera Y el grueso De toda esta bolsa De todo este queso Es un 81,49% En el régimen general De los cuales Provenientes de la Unión Europea Pero siendo extranjeros Porque aunque estemos En la Unión Europea Sigue considerándose extranjeros Son 3,130 Y de países No de la Unión Europea Son 5,442 Que es prácticamente el doble Lo cual también Pues es interesante Anotarlo Pues genial O sea genial Bueno Yo siempre que Sube una afiliación A la Seguridad Social Me parece maravilloso De extranjeros O sea de lo que sea Porque eso quiere decir Que hay más contribuyentes Y hay economía Y se está trabajando Y se está moviendo Pero desde luego Pues eso A lo mejor nos tenemos Que quitar Un poquitín Un poquitín Al menos Esa idea De la cabeza De que los extranjeros Vienen aquí A aprovecharse De nuestra seguridad social Nuestras subvenciones Nuestras todas esas cosas Efectivamente Habrá algunos Muchos Que no tendrán otra vía Y pues efectivamente La inmensa mayoría Vienen a trabajar Gracias a Dios Pues gracias a Dios Y no se os olvide La democracia Tenemos una seguridad social Universal Y es algo Que yo creo Que nunca Nunca Los españoles Podremos agradecer Más Que cualquiera Que se acerque Un hospital Sea atendido Cotice O no cotice Desde luego Entonces Pero desde luego Esta subida de afiliación Y además No solamente En lo que podíamos Bueno pues se hacen autónomos Abren una tienda No, no, no Es que el grueso El 80% El 80 y tanto Es de régimen general Están trabajando Para otras personas O en otras empresas Por lo tanto Bravo De verdad Me parece Me parece algo Algo De verdad Que a lo mejor Eso quiere decir Que algo ya está empezando A cambiar Las cifras macroeconómicas Siempre son difíciles De cambiar De forma muy rápida Entonces Pequeños repuntes De forma lenta Pues se pueden ir viendo Lo que sucede En el caso Retrotrayéndonos Al tema del comercio Que decíamos antes Sin embargo Es que hay sectores Como ese del comercio Que la situación Es tan grave Que yo creo Que requieren De medidas Realmente urgentes Hay otros sectores En los cuales Se va avanzando Poquito a poco Pero el sector Del comercio La requiere urgente ¿Por qué Y por qué Siendo Y no porque yo sea autónoma Voy a Voy a separarme un poco Voy a separarme Para que no piensen Que es que estoy haciendo Un discurso ventajista Ahora mismo ¿Por qué Con lo poco Que pagan los autónomos En el resto de Europa Pagamos tanto en España? Bueno Eso es una reivindicación Constante Desde hace Muchísimos años Es real En otros países En Francia Se pagan 50 euros al mes No lo entiende 50 euros al mes Y aquí El que menos paga 300 y poco No lo entiende nadie Realmente no se entiende Porque En realidad La actividad Es La misma Y En realidad También se reciben Los mismos servicios De los cuales El autónomo Prácticamente nunca Hace uso En realidad Porque No puede Él es su propio empresario Entonces no Yo creo que es muy Muy injusto Como se trata Lo has comentado antes Al empresario En este país Lo es Desde hace muchos años Lo han Reivindicado Y denunciado Muchas asesaciones De autónomos Las de verdad No las que son De cara a la galería Entonces Es muy injusto El como El estado O las autonomías O los propios ayuntamientos Tratan al empresariado Como si fuese una vaca A la cual hay que exprimir Constantemente Entonces Mientras no se cambie Ese concepto O como que son unos explotadores Y entonces Pues por eso Pues hablamos Como se está Haciendo millonarios Pues entonces Entonces Pero es algo Que yo creo Es que además No hay manera No se entiende No se entiende Porque si dijeras Bueno es que es en un país Que nos queda allí No, no, no En Francia Pegaos Aquí A nada A cuatro horas Cinco Están pagando 50 euros ¿Vosotros sabéis lo que es Para un autónomo Que muchos meses Le cuesta poder cubrir gastos En vez de pagar 300 euros En vez de pagar 300 y pico Pagar solo 50 Hay un pequeño chiste por ahí Que En el que se dice Que Que somos europeos Para pagar Que en España Somos europeos Para pagar Pero español es para cobrar Entonces Pues mira Está bien Está bien Y Desde aquí también Quiero hacer No me río Sino que me voy a poner a la serie Una denuncia Importante Lo prometí En mi oficina Dije que lo iba a hacer Se lo dije A una persona Que vino a mi oficina A una chica Además que la conozco Hace muchos años Y la dije Que lo iba a llevar A mi programa A la sección de actualidad Veréis En un país tan global En un país En el que somos Tan solidarios En el que cuando Yo os lo digo siempre Soy campeona de tapones Campeona Todo lo que pido Me traéis Sin piedad A la oficina Y agradecida Vamos al grado máximo En un país así ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que a una Oficina inmobiliaria Llegue Una persona En este caso Una chica Además con un aspecto Os puedo asegurar Impecable Y con De muy buena familia Muy trabajadores Con empresas muy serias Y muy Estables ¿Cómo puede llegar A buscar Un piso De alquiler Para Sus suegros Pregunta por teléfono A una oficina inmobiliaria De Santander En este caso Por supuesto No la voy a nombrar Pero desde luego Cuidado Cuidadito Llamo a una oficina De Santander A pedir A pedir Información Sobre un piso En Cazoña Para sus suegros Y por supuesto Tienen pensiones Tienen todo Aparte de que ellos Si había algún problema Para el tema Que ya sabéis Que ahora cada vez Los alquileres Van más con seguro De impagos Ellos también Les daban un aval Y no había ningún problema Por un aval bancario Os puedo asegurar Es que les conozco bien Es una familia Además Con apellido conocido ¿Cómo es posible Que desde esa inmobiliaria Se diga Bueno pues mira La comercial En este caso Mañana te llamo Mañana te llamo Y te digo A qué hora podemos verle Por supuesto Esta persona Da su teléfono Para que la comercial La llame Claro En el momento Que tiene su teléfono Me imagino Que le cogería En su móvil Y automáticamente Se fue A la foto de Whatsapp Que tenía Esta persona En su teléfono Esta persona llama Al día siguiente No la coge en el teléfono Llama al otro No la coge en el teléfono Y ya el tercer día Al tercer día Llama Y alguien la coge La coge en el teléfono Alguien descuelga No coge el teléfono Y oye Una voz En la lejanía Que dice Cuelga el teléfono Que la que está llamando Es una gitana Vergüenza Me daría a mí Vergüenza Como he dicho Durante este programa Hay discapacidades Que son la ceguera La sordera Pero las peores discapacidades Son las de aquí Son las de aquí Es vergonzoso Que en el 2018 En el 2018 Una comercial De una empresa Diga eso por teléfono Porque vio En la foto de Whatsapp Ahí hay a sus hermanas Por cierto Seguramente Infinitamente más guapas Que ella Y mejor vestidas Porque Os lo puedo asegurar Impecables Llaman la atención ¿Qué es eso? ¿A dónde hemos ido? Vamos a seguir Siempre con Esas cosas en nuestra cabeza Le puedes poner Mil disculpas Pues cogerle el teléfono A David Y decirle Mira Pues el dueño No quiere Por lo mismo que hay dueños Que nos dicen No queremos perros No queremos niños No queremos extranjeros Bueno Y ahí El dueño Es su propiedad Y puede establecer Las condiciones Que él decida Y le pones Esa disculpa Simplemente Pero no haces daño Ese daño Gratuito Pasa factura Al cabo del tiempo Y yo tenía que decirlo aquí Porque desgraciadamente Se ha hecho Desde una empresa Inmobiliaria En la que yo Todos Somos compañeros Todos Los de todas las empresas Para mí Son compañeros Inmobiliarios Por supuesto Al habla Con la gerente De esa empresa Que conozco mucho Me dijo Que no tenía ni idea Vamos Y además la creo Porque es bastante Conocida amiga No amiga Pero es bastante Conocida amiga Pero Su comercial Traslada El discurso De la empresa Al final Porque da igual Que no haya sido Todavía estamos así En este país Todavía Yo creo que nos tiene Que hacer Reflexionar Y a ti Noa te lo prometí Que lo iba a decir Públicamente Públicamente Queda dicho Porque al final Perteneciendo yo A este sector También me siento De alguna manera Responsable Cambiemos el chip Trasladando esto Todavía en nuestra cabeza A nuestros hijos No vamos a crear Un mundo mejor Ni una sociedad Mejor Dicho que va Muy bien David siempre parece Que ha estado espectador De mis speech De que salto Que salto Es que me pareció Vergonzoso Además es que la conozco También conozco Esa familia Desde hace muchos años Son unas gentes Tan trabajadoras Que todo lo que Han creado Ando puestos de trabajo A payos A payos Todo Que son una gente Impecable Nunca un problema Nunca un lío Unas casas maravillosas Maravillosas Y que de repente Ella venía De verdad Francamente Dolida Dolida Y me dice Es que de verdad Que por ver Una foto Y fíjate He cambiado la foto Del whatsapp Y digo A qué fin Pero a qué fin Vas a cambiar tú La foto del whatsapp A qué fin Que seguen sus hermanas Preciosas No te las puedes imaginar Más rubias Es que Para nada Parezco yo mucho más De las gitan aquellas Al final Cuando llega el verano Y me pongo tan morena Es que no tiene nada que ver Y que por una foto Claro que pensaba ella Que se iba a descolgar El teléfono La otra Iba a descolgar Y se iba a oír Esa frase Hay más tontos que ventanas ¿A que sí? Qué pena Ser tan pobre De corazón Un poco inteligente además Muy poco Muy poco Inteligente Muy poco Pero muy poco Pues lo he dicho David Con esta última reflexión Que espero Que cale En algunas personas O en todas Ojalá que en todas Espero que sí Torre la Vega Ni 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 esta comunidad autónoma Es así Son excepciones Pero que de vez en cuando llegan Y como ha tocado a mi sector Tengo que decirlo Eh Y volviéndoos a decir No os dejéis engañar No Os dejéis engañar Por falsos profetas Por falsos sanadores Por Charlatanes de feria Que lo único que buscan Es su beneficio personal No vuestra salud Como ellos dicen ¿Verdad? No Su beneficio Personal Como Alguno de ellos dice Muchas veces Que pone post Continuará Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Y a vosotros Nada Un momentín de nada Y estoy aquí de nuevo Con otro tema Que os va a encantar Ya lo veréis ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.